Hola, muy buenas. Voy a continuar con el modelado del reptil. Lo que voy a hacer en este vídeo es sobre todo centrarme en ir modelando cada vez más detalles de la referencia en mi malla, en mi modelo. Lo que voy a ir haciendo, lo voy a pasar a la cámara rápida y voy a ir viendo cómo voy a utilizar principalmente tres pinceles. O sea, MUV va a ser el pincel principal, Clay Builder, con el que voy a hacer todos los volúmenes, tanto en positivo como en negativo, y Dame Standard. Dame Standard me va a servir para definir oquedades, para separar un poco más la pierna del dinosaurio y tal. Lo que vais a ver también es cómo el Dynamics lo voy a ir aumentando. Ahora voy a modelar un poquito más y luego lo subiré a 128 y, si es necesario, lo subiré a un poco más. Pero no mucho más porque llegará un momento en el que necesitaré hacer una separación de piezas. Voy a tener que construir más subtools. Voy a separar lo que serían las uñas, voy a incluir los ojos, voy a plantearme separar alguna pieza más del modelo, pero si lo iréis viendo sobre la marcha. Quiero que os centréis en cómo no se empieza a poner detalle antes de tiempo, ni tampoco se quiere ir demasiado rápido a la hora de modelar. Es como progresivo, cada vez más geometría, cada vez un poquito más de detalle. Vale, pues vais a ver un poco como lo planteo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Acabamos de ver a cámara rápida cómo he modelado rápidamente este reptil que estoy modelando y me he funcionado de momento en menos de 80.000 polígonos vértices activos, lo que voy a hacer ahora es, antes de añadirle más geometría, habéis visto en el vídeo cómo lo he dividido, de hecho lo he dividido en tres subtools, voy a explicar ahora cómo se hace esto a partir de lo que tengo ahora, voy a partir siempre de la, tengo tres subtools distintas, tengo el cuerpo del reptil, tengo la mandíbula por un lado y ahora tengo también los las uñas del mismo reptil, lo que voy a hacer ahora es voy a recolocar un pelín la cabeza, que veo que no está del todo bien colocada, es como un poquito más alta la cabeza, y si vemos aquí este esto de aquí se puede interpretar de varias maneras, pero yo lo interpreto en las referencias y esto de aquí es algo así como un cuerno podríamos, de hecho podría interpretarse que es como una parte podríamos interpretarlo como un cuerno, como algo un poquito más fino o como parte del cráneo, pero bueno esto es, como el concepto no es del todo definido tenemos varias vistas y tal, podemos plantear que tengo que activar, un segundo tenemos que activar, o sea tenemos que tener en cuenta que se puede interpretar que tiene un ligero margen de interpretación pero bueno, yo básicamente lo que veo en esta referencia no tanto, pero sí en algunas de aquí es que tiene dos pequeños cuernos, voy a mover aquí, uno más grande delante que es este, que tiene como forma un poco hacia atrás y luego otro un poquito más pequeño aquí en esta parte de aquí, lo que voy a hacer es separar estos dos cuernos en dos subtools distintas, ¿vale? mirar, básicamente, hago un dynamics para reconstruir, o sea recalcular una vez más, que tenga la geometría ordenada si vamos un poquito atrás, vemos que la tenía estaba un poco más desordenada lo que he hecho es un dynamics para ordenar esa geometría vale, voy a enmascarar estos dos cuernos, este lo puedo enmascarar directamente con el lazo, porque lo tengo aquí en la vista lateral, ¿vale? enmascaro todo lo que sería el cuerno sin coger otra pieza que no sea el cuerno ¿vale? y luego este de aquí lo puedo enmascarar con la herramienta de Freehand, ¿vale? con la herramienta de pincel lo selecciono y ya lo tengo aquí seleccionado vale, control-w vale, esta práctica que vais a ver ahora es fundamental en en ZBrush este workflow que vais a ver ahora, control-w lo que hace es crear a partir de una máscara un polygroup, ¿vale? trabajar a partir de polygroup nos da una serie de opciones, lo que puedo hacer yo ahora es control-mayus-click seleccionar uno o otro polygroup ¿vale? puedo seleccionar este o volver a hacer click y tener seleccionado el otro ¿vale? jugar un poco a cual ocultar ambos y tal vale, a mí lo que me interesa ahora es tener este seleccionado, ¿vale? este es el polygroup que me interesa a mí tener ahora que sea independiente y vamos a hacer un un split, vamos a dividirlo en dos subtools distintas, ¿vale? está aquí la opción de split split hidden, lo que sería split oculto o sea, separar lo oculto, ¿vale? y me crea ahora mismo una subtool donde tengo el cuerno y otra subtool donde tengo el resto del modelo del personaje, lo vemos en solo ¿vale? vemos que la geometría, ¿vale? el haberlo dividido como era una malla, se ha quedado esta parte que no existe, ¿vale? la mejor manera de cerrarlo es directamente aplicar un dynamesh hago, bueno, ya estaré activo porque anteriormente viene, proviene es una pieza que proviene de una pieza que tenía el dynamesh activo, entonces puedo activarlo directamente haciendo control-click y arrastrando fuera, ¿vale? para activar el dynamesh mirar como la resolución es baja, tiene aquí una serie de aristas o puntos un poco de geometría un poco desordenada, lo que voy a hacer es suavizarlo voy a pulsar shift, mirar que por defecto viene a 100 lo voy a bajar por ejemplo a 17 y además lo que hago es hacer shift click y levanto shift para que cuando modele me respete lo máximo posible la forma del objeto, ¿vale? shift, click y levanto ¿vale? hago otro dynamesh y ya tengo esta pieza vale, esto por un lado, luego tengo que venir aquí a la pieza del reptil y hacer exactamente lo mismo ¿vale? voy a hacer otro dynamesh vale, me hace varios polygroups, pero bueno voy a suavizar un poquito esto con shift click y levantar el shift y ahora lo que voy a hacer es un solo polygroup ¿vale? control-w si no tengo nada enmascarado, ¿vale? lo que hace en principio es crearme, o sea, toda la parte que contiene ese polygroup, si no, si tengo una máscara, me genero un polygroup a partir de esa máscara, si no tengo nada, toda la información que contiene ese esa subtool ¿vale? me lo convierte en un solo polygroup entonces es más interesante trabajar así seguramente esta otra pieza, ¿vale? pues también la voy a hacer un control-w y las uñas, vale, ya más o menos control-w, un propio polygroup y esto también, ¿vale? voy a acabar de suavizarlo control-w y además un dynamesh, ¿vale? para acabar de corregir, también en el reptil, un último dynamesh para acabar de ordenar ahora si le quitamos el solo, vemos que las piezas no acaban de encajar, pero bueno, cosas que podemos hacer por ejemplo, ¿esto para qué nos sirve? nos interesa separar las piezas para ir modelando a través de materiales, si luego lo llevamos a un software de render le atribuiremos diferentes propiedades a cada uno de los materiales, ¿vale? y aparte de cómo lo vamos a pintar después, pues nos interesa tenerlo separado para pintarlo de manera más fácil, ¿vale? simplemente arrimando luego un poco la parte de la cabeza ¿vale? consigo que dé el efecto de que sale, de que hay piel alrededor, ¿vale? lo mismo un poco puedo hacer también con la mandíbula, acabar de encajarla un poco manualmente al cabo de darle ese acabado un poquito más realista vale, esto por un lado lo que voy a hacer ahora también es aquí abajo, con las uñas, exactamente lo mismo si hubiera hecho las uñas si las hubiera modelado aparte no tendrían ese aspecto de de uñas que realmente nacen como una parte que nace de la carne sino que sería más difícil conseguirlo lo he hecho muy rápido lo he dividido o sea, he estirado el dedo he hecho una máscara como habéis visto en el vídeo que iba a cámara rápida y he sacado las uñas de aquí, ¿vale? lo que voy a hacer es estirar un poquito la parte de la piel para que realmente cubra la uña ¿vale? voy a asegurarme que tengo la simetría activa un segundo vale, vamos a ver aquí si tengo la simetría activa genial y voy a mover las uñas, ¿vale? para adelante genial estas de adelante y también un poquito las de atrás ¿vale? para que cubra realmente la uña vale, genial ahora ya tengo o sea, lo que habéis visto en el vídeo sobre todo como comentaba anteriormente BDS Dame estándar es un pincel que nos permite dibujar y definir muy bien aquí por ejemplo puedo hacer esta oquedad para que quede como que realmente hay un pliegue aquí de piel que cubre la uña ¿vale? por un lado y también voy a dejarlo por aquí puedo marcar un poquito más la parte esta de los dedos puedo hacer este punto poner las manos de adelante también podría hacerlo bueno, puedo marcar primero esto y luego, por ejemplo vale, con un poco de clay build up BDS que también es un pincel muy interesante puedo jugar a lo mismo pero añadiendo volumen a la geometría ¿vale? vale, voy recolocando un poquito las uñas aprovechando que tengo bueno, BDS acabo de marcar esto por ejemplo en la referencia estoy viendo que los pies son un poquito más menos grandes entonces BMW voy a mover voy a hacer los últimos puntos del encaje ¿vale? voy a hacer el pie como un poquito más aquí en este punto me aseguro que desde dentro no se me ha desmontado demasiado ¿vale? genial un poco más así el muslo un poco más como hacia adelante en realidad y esta parte pues un poco más como hacia adentro vale, un poco más a este punto vale, ya tengo bastante bastante fino lo que sería el encaje voy a mover un poquito la mano también entonces no le voy a hacer grandes cambios ¿qué voy a hacer a partir de ahora? ¿vale? podría seguir haciendo Dynamesh habéis visto que al principio del vídeo lo que he hecho es duplicar la cantidad de Dynamesh ahora tengo varias piezas lo podría hacer en cada una de las piezas pero bueno hay una forneria de trabajar que es la que voy a hacer a partir de ahora pero sobre todo hay que hacer esta manera que voy a explicar yo ahora cuando tenemos la pieza bastante encajada y no vamos a hacerle grandes cambios aquí por ejemplo voy a dejar espacio para que el reptil pueda mirar hacia adelante ¿vale? esta parte de aquí dejar un poco el cuello un poco más fino aquí voy a revisarlo desde arriba un segundo voy a acabar de mover esto hacia afuera un poquito también vale, ya tengo no le voy a hacer grandes cambios entonces haría un último Dynamesh sobre esta pieza y a partir de ahora lo que voy a hacer es trabajar con divisiones ¿vale? es muy importante mirar ¿qué nos permiten las divisiones? es como prácticamente es venir aquí a Geometry y activar el Divide ¿vale? si hago activo el Divide esta subtool en concreto la que tiene el cuerpo del reptil realmente no duplica sino que prácticamente cuadruplica la geometría ¿vale? me permite hacer mucho más detalle y además cuando yo quiera me permite volver al anterior y trabajar no se trabaja igual con mallas con mucha resolución que con mallas con poca no se suavizan igual los pinceles etcétera entonces el hecho de poder trabajar en una u otra división es muy interesante porque los pinceles actúan de una manera distinta dependiendo de la geometría no solo eso sino que además acabaremos teniendo el mismo modelado totalmente que casa totalmente con sí mismo en una resolución más alta y más baja es una retopología no del todo no perfecta pero sí que nos interesa si luego hacemos si continuamos el workflow y hacemos V tendremos como la baja del modelo y luego la alta entonces es interesante a nivel de modelado poder tener ya la retopo más o menos del modelo entonces ¿qué voy a hacer ahora? tengo esta división voy a trabajar sobre el cuerpo y voy a empezar a modelar pero voy a seguir de momento en la primera división ¿por qué? porque me queda mucho todavía que definir por ejemplo la parte de los ojos aquí me queda mucho que definir ir marcando esto voy marcando donde va a ir la bola ahora la tengo que construir por ejemplo voy marcándole el bordecito del labio hay mucho que construir aquí todavía o por ejemplo esta parte de aquí que sea la piel que sobresale sigo modelando y cuando necesito más detalle entonces paso por ejemplo a la siguiente división subo a la segunda división que estaría aquí y entonces puedo de verdad detallar bastante bastante más mirar que el pincel funciona de manera mucho más fina entonces iré jugando a este punto de divisiones no es necesario que haga un dynamics de hecho no me va a dejar hacer un dynamics a no ser que me cargara las divisiones entonces siempre hay que tener en cuenta que si vamos a trabajar con divisiones el encaje tiene que ser lo más preciso posible porque luego nos va a limitar este punto de hacer dynamics entre otros tampoco poder hacer un split etcétera entonces si lo hacemos que sea en el punto óptimo que más cosas voy a hacerle a este reptil de momento esta pieza tendría que cambiarla un poco voy a incluirle voy a hacerle un append voy a colocarle el ojo coloco una esfera y esta misma esfera la voy a y pa esta esfera lo que voy a hacer es solo la esfera perdón que estoy escalando el cuerpo colocarla en la cuenca del ojo esta misma esfera saco un poco hacia afuera vale ya tengo colocado el ojo la haré un mirror de hecho voy a trabajar solo esta parte visible que tenéis ahora entonces voy a voy a colocar este ojo voy a trabajar sobre el reptil que acordaros tiene dos divisiones y voy a trabajar primero en la baja para preparar un poco el terreno y luego en la subdivisión más alta veréis como funciona vale si ahora intento cubrir en esta división más baja el ojo utilizando por ejemplo no puedo de pincel voy a utilizar también estándar por ejemplo o mejor de CB clay build up vale mirar que es un poquito complicado así que puedo empezar como a cubrir pero no tengo suficiente resolución como para hacer este paso vale lo que voy a hacer es pasar a la segunda división aquí es más sencillo por eso os digo que es interesante y saber y practicar y entender cuál es qué punto nos interesa trabajar con más o con menos resolución vale aquí sí que me permite de manera más precisa vale cubrir el ojo y para a ver si me deja suavizar un segundo está dando algún problemilla pero bueno ahora me está dejando hay una configuración ahí de CB vale puedo ahora sí cubrir el ojo y desde la vista desde delante vale que quede mucho más más fino porque requiere más detalle entonces esta división que tiene más geometría me viene mucho mejor vale depende de cuánto lo quiero cubrir luego por ejemplo volvería a la primera si quiero hacer por ejemplo modelados que tengan más que ver con B la M estándar perfilar un poquito más esto vale ya veis que se queda mejor encajado lo que sería lo que sería el ojo vale vale jugando un poco con divisiones a partir de aquí sería ir detallando cada vez más por ejemplo puedo ir colocándole a este a este este reptil lo podría suavizar un poquito vale sí levantar clic B Dame estándar vale activar ir marcándole entonces seguiría modelando primera segunda iría como siempre cambiando vale por ejemplo podría hacer lo mismo con el resto de su tools por ejemplo con el cuerno básicamente me falta aquí darle una forma un poco más redondeada entonces BMW mover vale y luego desde aquí abajo acabar de colocar vale para que quede más un poco como la como la referencia incluso si quiero darle un poco más de forma de pico ahí arriba entonces a partir de ahí vale la idea es seguir modelando todo lo que podamos este este reptil vale hasta que con la resolución en la que estamos estos bueno 300.000 si hacemos una división sobre cada una de las subtools igual acabamos en 400 400.000 polígonos vale todo el detalle que podamos no es necesario aquí de momento incluir el detalle de alta frecuencia que sería como las escamas o esa piel rugosa de los reptiles eso es algo que veremos en un vídeo sucesivo vale otra cosa que simplemente para acabar por ejemplo para darle una textura al reptil que tenga una textura así como de ya de base que no sea como esto es como muy muy liso a veces utilizo el propio pincel el Clay Builder vale que sabéis que os hace bueno el alfa del cuadrado vale este tipo de si le bajamos muy mucho la intensidad vale nos puede dar una apariencia vale que es demasiado baja vale nos da una apariencia de textura entonces puede ser interesante ir modelando subiéndole volumen y a la vez con este pincel pues va dando ese punto de textura que estáis viendo ahora vale que le podemos aplicar por ejemplo en la cola vale de manera muy rápida o aquí por ejemplo podríamos intentar definir un poco más el brazo del reptil voy a mover esto para dentro un pelín vale mirar que ahora estoy en la primera subdivisión para hacer todo esto son cambios mayores voy a dar una anatomía un poco humanoide vale como marcando aquí menos dividiendo estas como tres piezas como un hombro para tener un poco más claro vale y ahora B, C, B de Clay Builder que tiene esa intensidad como muy baja vale con este nos da ese acabado un poco como de músculo vale puedo ir modelando siguiendo un poco alguna referencia anatómica otra buena referencia para hacer esto sería por ejemplo una referencia de reptil tipo un dragón de Komodo o algo así no se vería porque este brazo quizás es un poco humano vale pero para que veáis el efecto que se consigue tipo músculo a la hora de trabajar con este pincel nos da una primera base de textura vale vale pues hasta aquí lo dejamos de momento nos vemos en la próxima espero que os haya servido este vídeo vale y darle caña al modelo y ya me diréis que tal os va todo un saludo hasta luego nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video